F1-2014 F1-2014 es el quinto título desarrollado por Codemasters y que este año viene con nuevos circuitos y por supuesto, la llegada de los nuevos motores V6 Turbo, motor eléctrico que es utilizado durante esta temporada en los monoplazas de F1. Es difícil el hablar de un juego que podrá considerarse de nicho, debido a que son pocos aquellos que se acercan a simuladores deportivos de este tipo o los abandonan rápidamente, por diversas razones, pero siempre existe la excepción a la regla, por lo que bien vale darle un vistazo a F1-2014. El diseño de su menú conserva la estética de su antecesor, sencillo y funcional, grandes premios, trayectoria, multijugador, zona de pruebas y mi F1 son los apartados que dicho menú contiene para ir desde la competencia 1 a 1, compitiendo en los zapatos de Fernando Alonso o customizar nuestro propio piloto abriéndonos paso entre algunas de las grandes leyendas del volante. Aunque podría agradar la simpleza de su menú, la cual carece de una variedad de opciones, nos podría hacer pensar que estamos ante la presencia de una demo y no de un título concluido. Sin embargo, todo tiene una razón, ya que aunque no cuenta con varios modos de juego, la oportunidad de jugar online y en pantalla dividida, a diferencia de algunos otros títulos del género, le dan un plus. Con muchas horas de juego invertidas en este título, notamos el uso de las reglas actuales y una gran mejora de su AI, además de lograr cierto rarismo en sus niveles de dificultad, siendo el propio juego el que puede llegar a calibrar tu nivel de experiencia, por lo que aquellos que han tenido poco o nulo contacto con la F1, este es un buen título para iniciar en este tipo de juegos. El nivel de dificultad, por supuesto, podremos ajustarlo nosotros mismos, lo que permitirá determinar las características de nuestro auto, desde los frenos y hasta el tipo de llantas, por lo que cada escudería tendrá su característica especial, detalle que podrás apreciar mejor en el sonido de cada uno de los motores. Sin embargo, y a pesar de las posibilidades que brinda este juego, la customización no es una prioridad de F1 2014, desde la creación de tu personaje las posibilidades son pobres, y solo podrás escoger un casco ya predefinido, quizás si tuvieras la oportunidad de personalizarlo sería genial. En la parte mecánica sucede lo mismo, ya que no podrás meter mucha mano al motor, lo que quizás para aquellos mucho más técnicos pueda llegar a molestarles. Por supuesto, el conducir un Ferrari no será lo mismo que un McLaren, por lo que conducir cada una de estas máquinas requerirá un nivel de destreza diverso, desde el agarre de neumáticos hasta la potencia en pista, por lo que detalles tan simples como el contar con una buena estrategia en pits podrá ayudarte a ganar posiciones y conquistar el podio. En lo que a física y mecánica de juego refiere, F1 2014 ha logrado ser un aceptable título, mejorando la adherencia de las llantas, la aerodinámica de cada auto y la potencia de cada uno de sus motores. Todos estos cambios inspirados en el nuevo motor V6 Turbo, la cual ha obligado a poner más atención en detalles como rebases en curvas cerradas, frenado con diversos climas, sin olvidar la potencia y aceleración a la salida de pits y de curvas, algo que podrás notar en autos como Ferrari. Lo anterior se une por supuesto a los modos de conducción de cada auto, haciendo de la experiencia de juego una buena simulación de manejo, aunque no excelente. En lo que refiere a los modos de juego, podrás acceder a cada premio de forma independiente, o recorrer los 19 circuitos incluidos dentro del calendario de F1 y hasta jugar un modo express. Un detalle que considero bueno es la posibilidad de manejar la duración de la carrera, desde las rondas de clasificación hasta la duración total de la competencia. Aunado a esto, elementos como el clima juegan un papel clave dentro de cada competencia, ya que te obligará a hacer paradas forzosas en pits para un cambio de llantas. Es de resaltar este punto, ya que el realismo en cuanto a climas como el lluvioso, puede ayudarte o perjudicarte de acuerdo a tu nivel de conducción. La asistencia de tus mecánicos, así como de tu equipo, que en todo momento estarán monitoreando tu carrera, es básico. Un buen detalle el que venga con doblaje español, aunque esperamos que pronto podamos encontrar un título regionalizado para Latinoamérica. Un modo de juego que no deben de perder de vista es el llamado zona de pruebas. Un modo de juego que nos pondrá al frente de diversas circunstancias reales. Retos que, sin dudarlo, sacarán canas verdes a más de uno, defendiendo la posición o lanzarte a la cazaría para recuperar tu posición. El modo de juego notablemente ausente es el histórico, en el cual podías recrear momentos claves en la carrera de grandes leyendas del volante. Muchos fans lo extrañarán, pero considero que Codemasters ha hecho la mejor de sus movidas, ya que podrían aprovechar para sacar un DLC o un juego independiente mucho más completo. Finalmente, es de llamar la atención que este título no llegase a las consolas Xbox One ni PlayStation 4. Quizás F1 2015 sea el pretexto ideal para ver debutar al circuito de México en las consolas de nueva generación. Sin más que lo necesario, F1 2014 es un simulador aceptable, que no incorpora grandes o amplios modos de juego, donde si eres un aficionado a este deporte seguramente lo disfrutarás. Pero si por el contrario eres mucho más casual, te recomiendo fijes tu vista en otro título, ya que será inevitable el no compararlo con algún otro, pensando en las mejoras que podrían incorporarse al juego sin gastar demasiados recursos. Y por supuesto, esto evitará que lo olvides en un rincón a las pocas veces de jugarlo. Pequeños cambios hacen la diferencia de F1 2014 con su antecesor, que si bien es cierto nos sorprendió un poco más, este año cumple con las expectativas sin ser más que eso, cumplidor. Esperamos que el año entrante Codemasters y Namco se enfoquen en ofrecer un juego que satisfaga a los fans de la saga y atraiga a nuevos fanáticos a la serie, ya que bien vale la pena darle continuidad a títulos como este. F1 2014 ya se encuentra disponible en formato físico y descarga digital para las plataformas Xbox 360, Playstation 3 y PC.